¡Aplausos! 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 En la rueda de la reina y encima de la puerta vuelve a más condiciones a lo que crees el cielo reina de todos los años de la universidad solo podremos estar delante de la puerta y el rey de un momento en realidad ahora una de sus dudas que no se lo va a preguntar y el rey de la puerta no es que ya no podíamos cada vez que no nos iba y el rey de la puerta reina de todo el Perú a los ciegos dale vista y a los enfermos salud a los ciegos dale vista y a los enfermos salud ¡Ale! 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 Hoy es reina divina tenemos felicidad nos tomaron prisioneros llegando a Dios libertad nos tomaron prisioneros llegando a Dios libertad mi reina de la puerta En la vida y en la muerte no se miran de abogada Como quisiera, mi hija bella Que el cariño se convirtiera en una ofrenda Y es que entrevertelo, reina del cielo La más amable, como un lucero maravilloso Que siempre está La más amable, como un lucero maravilloso Voy ante tu altar y tu presencia Te quiero regalar mi corazón Que está lleno de oraciones y promesas Para que se lo entregues al Señor Tu orgullo es el orgullo del Perú Pues a tu luz tú escogiste para ser La casa donde el pobre le pudieras Tu amor y bendiciones poseer Como quisiera, mi vida bella Que mi cariño se convirtiera en una ofrenda Y es que entrevertelo, reina del cielo La más amable, como un lucero maravilloso Que siempre está Que viva la Virgen de la Puerta Que viva Jesús Que viva Latinoamérica Es que en Europa Se quiero Estados Unidos Uiiice Y la, 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 la La, 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 la Vámono she Speed A, la, 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 la Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias por esa fe Muchísimas gracias 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 Muchísimas gracias